¡Suscríbete al canal! Un momento, Vicente y Fidelio. Y ustedes también. Tengo que decirles algo aquí, delante de la foto de su papá. Que en paz descanse. No nos hagas prometerte nada, mamá. Me van a escuchar y punto. Tranquila, madre. Puedes hablar con confianza. Lo que yo quiero es que hoy que se cumplen los nueve días desde que él se fue con Dios, ustedes me prometan, me juren por su memoria, que no van a manchar sus manos de sangre. Mamá, por favor. Júrenlo. Díganme que no van a pensar en la venganza y que van a dejar eso en las manos de Dios. Él es el único que puede juzgar y castigar. No te preocupes, madre. No va a pasar absolutamente nada. Lo prometemos. Vení. ¿Y vos? ¿Qué vamos a hacer con este muchachito, ah? Pues, papá lo quería como un hijo. Yo sé que acá lo ponemos a hacer algo, vieja. ¿Sí o no, mono? Lo que ustedes me están proponiendo es que mi calidad como oficial de las fuerzas militares les ayude en su venganza, ¿verdad, señores? A ver, mi coronel Álvaro Hernán Arevalo. Lo que nosotros le proponemos es que usted quede bien con la institución, que se gane su medalla de honor, que nosotros los castaños podamos acabar con esos perros. A ver, esa es una tarea de la justicia, señor castaño. Nosotros podemos llevarlos hasta el nido de esas ratas, mi coronel. A ver, desafortunadamente nosotros tenemos un hermano que simpatizaba con las ideas de esos perros. Él perfectamente nos puede llevar hasta ellos. A ver, para enfrentar a la subversión necesitamos planeación. Necesitamos hombres. Necesitamos recursos. Necesitamos ganas. Y nos sobran. Necesitamos dinero. Y mi hermano Fidel lo tiene. Se necesita saber dónde están. Nosotros sabemos, coronel. A ver, Eugenio. El regalito para el coronel. Mi coronel. ¿Qué necesita? En este maletín hay suficiente dinero para usted, para la institución. Para que nos compremos unos juguéticos y acabar con esa guerrilla. Ellos dicen que no querían matar al viejo. Que se les murió. Eso fue lo que dijeron los guerrilleros. Tranquilo que cuente que lo entregaron muerto. Eso es lo que verdaderamente cuente. Señor, vivo se lo llevaron. Eso es verdad. Pero lo que no me parece es que se pongan a buscar venganza. Ellos son libres y están armados. Además, tienen a medio pueblo comprado. Más se demoran ustedes en decir y hacer algo que ellos en saberlo. De hecho, ya saben que estamos aquí. ¿Qué vas a hacer, Fidelio? ¿Sabes qué, Rodrigo? Ellos pueden ser miles. Pero nosotros tenemos los cojones. ¿Qué le van a caer con los perros? ¿Vos qué crees? Tenemos el ejército de nuestra parte. Pero lo que cuenta es que esta noche estamos solos. Tranquilo, Fidelio. Usted siempre dice que hay que ser inteligentes. ¿Y vos cómo sabes que son guerrilleros? En este pueblo, la mitad de la gente le hace inteligencia a la guerrilla, pelado. Yo los quiero pelar. ¿Qué es lo que estás diciendo? Estás muy pelado para pensar en esas vainas, Carlitos. Lo que me conseguí. ¡Muérgense! ¡Vámonos! ¡No, Cacuay! Eso es lo que menos importa ahora, Fidelio. Lo importante, y yo y se los digo, es que desde ahora en adelante el que se vuelva a meter con un castaño se muere. Yo creo que ese no es el camino, Carlos Eas. Los van a matar a todos. Ese es el camino. Donde me toquen a alguien de mi familia, lo voy pelando yo. ¿Y si me dejan? Voy ya mismo y la pido a separar. Mira, Carlos. ¿Cuántas veces te he dicho que lo que vamos a hacer, lo vamos a hacer con inteligencia, ¿me entendés? Eso es. No me pare bolas a mí. Escuche a su hermano. Cuando se tiene enemigo ahí enfrente, cual inteligente hombre y acabar con los perros de una vez. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Esa mujer... Calma. Esa no fue la guerrillera a la que le entregamos la plata y papá. La rescate. ¿Vos no te acordás? ¿A cómo tiene el queso? ¿Te acordás o no? Sí. ¿Estás seguro, Fidelio? Por la memoria de mi papá. Sí. Sí, sí, Fidelio tiene toda la razón. Esa fue la mujer que me compró los quesos. ¿Por qué tendrían que meterse en la boca del lobo? Porque vinieron a matarnos. ¡Cóbrame! ¡Fidelio con los perros, Fidelio! ¡No, no, no vas a operar a nadie! Estás muy pelado. ¡Cúbrime, Fidelio! ¡No! ¡No! No tenemos que ir de aquí. Ya viene la policía. Vuelese por la cocina. Yo me vuelo para el controlador para que me sigan a mí. ¡Hágale! Yo la curo, hágale. ¡Fidelio! ¡Fidelio! ¡Fidelio, se escapan! ¡Se escapan! ¡Vamos! ¿Vos sé qué hace ahí? ¿A dónde va? Pues a ayudar a mis hermanos. No hay que me lo van a matar. ¡Alto! ¡Solta el arma! ¡Volte ese! ¡Hágale! ¡Volteate despacio! ¡Suéltela! ¿Usted no sabe usar eso? Un arma es para dispararla. Por mi papá muerto que soy capaz de aprender con usted. No le creo. Mírese. Usted es un niño asustado. Un peladito. ¿Lo puede? ¡Soltala! ¡Soltala! Vamos, Carlitos. Códela. ¿Qué mató a mi viejo? No sé. ¿No sabes? Por mi vieja que quedó viuda. Te lo juro que vas a hablar. Uno. Dos. Espere. Yo le digo, pero no lo mate. ¿Quién fue? ¿Quién fue? ¿Quién fue? Gustavo Martínez. Yo sabía que el sindicalista tenía que ver con la muerte de mi papá, Vicente. ¿Quién fue? 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 Queremos nombres. Y no solo de la persona que apretó el gatillo. Queremos los nombres de las personas que vieron morir al viejo. Nombres. Yo le puedo decir los nombres, pero no nos mate. A partir del momento, van a trabajar para nosotros. ¿Y vos? Vas a los nombres. Habla. No. No, nosotros no podemos hacer eso. Pero usted sí es mucho perro. ¿O nos dices? No, 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 no. Espere, espere, espere. Está bien. Está bien. Yo hago lo que ustedes digan, pero no le hagan nada. Júrelo. Júrelo. Se lo juro. Muy bien. Vamos a hacer un trato. ¿Cómo te llamas? Gilberto Montañez. Chor. Tu mujercita se ha quedado retenida. Y vos vas a decir los nombres uno por uno de los que mataron a mi viejo. ¿Estamos o no? Vos no estás en condiciones de elegir. Ya matamos a dos de los suyos. Los siguientes son vos y tu mujercita. Así que elegí. No. Yo no me quiero morir. Guárdala. Guárdala. ¿Dónde está? Yo no sé dónde está este momento, pero yo sé que vive en unas residencias en el centro que le llaman Segovia. Yo quiero ir. ¿Qué opinas, Fidelio? Vámonos los dos, bueno. Y pidamos al coronel que me dé un entrenamiento rápido. Bueno, señores, para tener un disparo certero, nuestro objetivo siempre es la punta del arma. La culata pegada al hombro duro. Haz restabilidad a ese balazo. Alinean. Respiran. Se fue. Corte a ese muñeco. ¿Cómo se siente, Carlitos? Como todo un profesional, Fidelio. Llegó la hora de engargar la muerte del viejo. Venga pa' acá. Vos sigues a hacer el árbol que está a mi derecha. Ahí te vas a hacer, ¿no? Si el hombre sale por ese lado, le pegas vos. Si el hombre sale por mi lado, le pego yo. ¿Estamos? Mira la foto. Eso es lo suyo. Ojalá ese perro gare pa' mi lado. Cuídense que no quiero que le pase nada, ¿no? Bueno. Quédense que no quiero que le pase nada. ¿No? No quiero que le pase nada. ¡Vamos, vamos! Llegó la roma. Llegó la roma. Venga la roma. Llegó la roma. Llegó la roma. ¡Vamos! ¡Vamos! Venga la roma. Gracias por ver el video. La gente quedó muy contenta con la muerte del sindicalista. Nadie quiere hablar, nadie quiere decir nada, marcando territorio una vez. Sí, sí. Y lo importante es que estamos haciendo justicia. Es verdad. Bueno, eso me parece muy bien. No maté a traición como mataron a mi papá. Carlitos, yo te felicito, mi hijo, porque no te tocó darle gracias a Dios. No me tocó, pero ya estaba listo. Es como si lo hubiera hecho, ¿cierto, Fidel? Y es verdad. Y eso hay que celebrarlo, ¿ah, hombre? ¿Qué crees? ¿Un trago doble o qué? No. Tomaste un aguardiente, mi hijo, te lo mereces. No, no. Un aguardiente no. ¿Cómo que no? Entonces... ¿Qué quiere habla ver? Un chancecito con la guerrillera. ¿Qué? 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 No quiero venganza, no hay los que indignación, solo queda el daño, si si hay verdad, solo queda el daño. Hoy una noticia ha partido mi vida en dos. He visto un asesino hablándonos de amor. A los padres de la patria entrando a una prisión. Y a una madre destrozada pidiendo reconciliación. La guerra y la violencia nos quitan la decencia. Se llevan la inocencia. Dejan desolación y miseria. ¿Cuál es el lugar que dejamos a nuestros hijos? Matarnos por la tierra. Una vida de principios. Yo no quiero tener armas. No quiero excusas para usarlas. Palabra, razón y corazón. Son mi única defensa. Una posible solución. Todos somos hermanos. La guerra y la violencia nos quitan la decisión de la verdad. La guerra y la violencia nos quitan la decisión de la violencia. Todos somos hermanos. Todos somos dolor. Sí, si ves un ratico nomás. Carlitos Seas. ¿Estás hablando en serio, mío? Sí, señor. Este pelado. No salió general. Ah, y ella me debe una. Acuérdese que me utilizó para sacar mi información. Bueno, hablando en serio, entre varones. Si tiene la oportunidad, ¿qué la haría? No la quiero violar, eso sí. Ajá. Pero que me dejen un ratico con ella. Y yo ahí se lo digo. Si me paraba o la le hago. Si no, tranquilos. Me voy y la dejo en paz. Que sea un trato entre los dos, bueno. Y ojo con el experto que donde la pilla. Lo pone a volar de palo a palo a usted o yo. Este es lo que es un verdadero castaño. ¿Y sabe qué es lo peor? Que a este le gustan las mismas mujeres que a mí, ¿sí o no? Es que tenemos muy buen gusto. ¿Sí o no? Bueno, es que está la empleada, Fidelio. La muerte de papá no se olvidará jamás. No, señor. Que así sea. Salud. Oíme, Carlitos. ¿Qué pasa? No te hagas, hijo. Soltala, soltala. ¿Está prendiendo, no? Ah, para que vea. ¿Y con qué va a entrar? Ágale, pues. Este pelado, con esa carita de yo no fui. Diciéndole a todas las peladitas del pueblo que es virgen. ¿Quién es? Yo. Carlos, el menor, el vendedor de quesos. ¿Qué quiere? Hablarle. ¿Me va a matar? Debería, pero ustedes nos están ayudando y no me dejan. Entonces. Tengo rabia porque ustedes me utilizaron para sacar mi información. Que después usaron para secuestrar a mi papá. Esta gallera es de mi hermano Fidel. Él le compró la finca a mi papá. ¿Qué? ¿Cómo se llama? El hundidor. Estaba haciendo mi trabajo. No sé. Pero no viña de eso. Entonces. Quiero que me haga hombre. ¿Qué está diciendo? Se volvió loco. Me volví loco por usted. Pues yo estoy casada y no quiero nada con nadie. Quiero saber a qué saben las mujeres. No creo que no sepa. Tengo 18 años y no sé. Pues búsquese otra. Yo puedo violarla. Puedo obligarla. Puedo amenazarla con matar a su esposo si no se acuesta conmigo. Pero yo no quiero que sea así. Quiero que usted me disfrute en completa felicidad. Quiero disfrutarla. Y besarla toda con su permiso. Quiero que mi primera vez... Tenga muchos besos dulces. Por favor. Y muchas caricias tiernas que... Que me dicen la piel. Quiero que mi madre se amorde hoy. Me dé su mejor clase en la vida. Me lleva a conocer ese cielo que solo conocen los que se mueren. Yo no les doy un nombre más... Hasta que no me dejen ver a mi mujer. Te vas a poner de exigente. Llévalo. Sí, patrón. Vamos. Vení, Gilberto. Vos conocés a doña Rosa... Que vive en la calle Segunda, en el pueblo de Amalfi. ¿Cómo la va a conocerse esto, mamá? No va a salir con jugadas, ¿no? Sí, no te hagas... Es contigo. Veste, Carlitos. Volviste a utilizar la estrategia que sos virgen. ¿Y entonces? El que ríe y el último ríe, mejor. Soy Gael Baellos. Ábrile. Ábrale, mamita. Gilberto, ¿cómo está? ¿No se alegra de verme? Sí, claro. Pero no se nota. ¿Hicieron algo? Nada. Esa está ansiedad por la muerte encima. Me van a matar, Gilberto. No, no nos van a matar. Nosotros estamos colaborando con ellos. Y si me toca vendérmelo a los castaños, pues lo hago mientras miramos la forma de volarnos de aquí. ¿Qué pasa? Que me quiera. A usted le gusta uno de los castaños. No se le ocurre, respéteme. Fresca. Tranquila que vamos a salir de aquí. Yo estoy muy feliz con lo que está pasando. Y la gente en el pueblo también que estamos acabando con los comunistas, hombre. Pero hay que decirles que esa felicidad cuesta, Fidelio. Que tienen que pagar. Descuento. Yo me reuní con esa gente. Y les propuse armar un ejército para nosotros. Un ejército privado. Armado hasta los dientes. Lo están pensando. Yo tengo un mejor método para hacer los centraños en razón. Para que no lo piensen tanto. Soltala. Vamos a secuestrar al ganadero más importante de la zona. Así los demás ganaderos se asustan y empiezan a aflojar el billeto. Mira tú, no hay tico. Secuestralo nosotros mismos. ¿Me está escuchando, hombre? Y después lo rescatamos. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Viva la revolución! ¡Viva! Ya van dos secuestros. Y no sabemos quién de nosotros, o lo que es peor, quién de nuestros hijos y nuestras esposas será la próxima víctima. Por eso, señores, ustedes deciden si esos comunistas siguen adelante. ¿O los frenamos? Sí, los frenamos. Vamos a frenar. A ver, señores, es muy sencillo. O nos armamos o ellos nos exterminan. Como crear un movimiento de autodefensas pequeño. No es que nosotros vayamos a crecer. Pues, no. Una cosa aquí para nosotros. Comprar unos galiles, unas 9 milímetros, unos revólveres camuflados, la alimentación de los muchachos. Eso genera un costo. Vicente, explícales, pues. Miren, señores, por ahora, tienen que dejar sus aportes. Tenemos que fijar una cuota mensual para pagarle a los combatientes. Y así, señores, poder empezar a pelear por nuestra vida, por nuestra honra, y por nuestros bienes, señores. Así sea. ¡Sí, señor! Miren, yo pongo lo mismo. Necesito que averigüen quién retuvo al señor Felipe Ramos. ¿Por qué he hablado con los otros frentes y ninguno me da razón de nada? ¿Una disidencia acaso, camarada? Precisamente eso es lo que necesito que me averigüen, porque puede ser delincuencia común. Pues, Silberto y Tamara no aparecen. No se les haga raro que hayan desertado y conformado a otro grupo. No creo, porque ellos siempre estuvieron firmes con la causa. Yo creo que este tiempo ya deben de estar muertos. Los castaños ya los deben de haber asesinado. Bueno, señores, hay más de 500 millones entre efectivo y cheques. ¿Cuánto? 500 millones es mucho billete, señores. Así que nosotros no podemos quedarle mal a esa gente, ¿entendieron? A mí lo que me preocupa, Vicente, es la salud a don Federico. Lo que vamos a hacer es lo siguiente, Fidelio. Vamos a liberar a Federico, se lo vamos a llevar a la familia y nosotros vamos a quedar como unos héroes. Para que aprenda, Carlitos. Ah, yo solo escucho y aprendo. Dale, subí que otro grupo de los que mató a don José. ¿Quién es? Yo primero quiero ver a mi mujer. Llévalo, Gerardo. Vamos. A mí este tipo no me da muy buena espina, Fidelio. Bueno, nos está colaborando, Vicente. ¿Sabes qué? Me gustaría sacarle la información por otros métodos. ¿No te parece? Planeemos el rescate de don Federico. Papel y lápiz. Pues definitivamente, alcalde, no sabemos quién secuestró a don Federico Ramos. Ya nuestros hombres infiltrados en la guerrilla nos dijeron que no lo tienen. Lo importante es que no lo maten. Pero está que la familia dice que aún no han pedido rescate por él. Los hermanos Castaño se ofrecieron a rescatarlo. Son unos verdaderos héroes esos señores, ¿cierto? Están vengando a la muerte de un Jesús y con creces, alcalde, con creces. Extraoficialmente yo les doy todo mi apoyo. Aunque tenemos todos los recursos, no podemos hacer absolutamente nada por pertenecer a la institución. Pero eso es lo que necesita este país, gente con carácter, con dolor de patria, alcalde. Sí, es cierto. Es gente buena. Pero no podemos permitir que se conviertan en los salvadores del departamento. ¿Por qué entonces nosotros, como institución, vamos a perder protagonismo? Yo admiro muchísimo a esos señores y me gustaría seguir trabajando con ellos. Yo la verdad estoy muy feliz con lo que está pasando. Ahí nos llamó el comandante del ejército que si queríamos recibir instrucción de contraguerrilla. Es que el comandante no es ningún Fidelio. Él sabe que nosotros le estamos cogiendo ventaja. ¿Y qué hacemos, pues? Ir. Ellos nos pueden ayudar a agarrar los que faltan. Y yo le digo una cosa. Quiero aprender todo lo que se pueda para darles con toda. Muy bien, Carlitos. ¿Pero qué sacamos con eso? Esa gente lo que va a hacer es ayudarnos a atrapar a esos guerrilleros. Los van a llevar a un juicio donde el juez es también guerrillero. Los van a soltar y se van a seguir burlando de nosotros, señores. Nosotros vamos a recibir la instrucción militar. Vamos a prepararnos porque la guerrilla en cualquier momento contraataque nos da por donde sabemos. A ver, señores. Nosotros lo que tenemos que hacer es cuidarnos, no dar papaya. Yo tengo 20 muchachos armados. Unos guerrilleros me dijeron que no querían más veneno comunista y no que querían billete y ayudarle a este país. Además, hay muchos otros finqueros que se nos quieren unir. Toca hacerles otra reunioncita. Mire, señores, cuando nosotros liberemos a don Federico Ramos, toda Antioquia, óigame bien, toda Antioquia y todo Urabá se nos va a querer unir. Pónganle la firma, señores. ¿Vos qué opinas si recibimos la instrucción del MAS? Eh, espérate, espérate, Fidel. ¿Donde el MAS? ¿Quién es don él? ¿De dónde salieron? Un grupo que armaron los Rocha cuando les secuestraron la hermana. Más, muerte a secuestradores. Eso quiero decir. Me suena. Me suena. Yo quiero de una. ¿Vos qué decir? Pues siendo así, a mí sí me gustaría que usted fuera y se preparara, estudiara. ¡Cállate, duro! ¡Vamos! ¡Vamos, arriba! ¡Párate! ¡Párate, hombre de calor! 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 A ver, Carlito Seas. ¿Ustedes qué es lo que le están haciendo a mi mujer que está toda seria y toda cambiada, ¿eh? Aquí no se le ha dicho ni se le ha hecho nada. Si de todas maneras están encerrada la de mermar, ¿no? Bueno, bueno. Yo quiero terminar con esto porque me la quiero llevar. ¿Qué propones, Albertico? Pues yo les doy la lista de todos los que estuvieron en la muerte de su papá de una. ¡Qué maravilla! No, a mí no me parece. Que no lo dé uno por uno fiel. Mejor así la venganza, ¿no? Nombre por nombre. Para armar mejor cada golpe. Y es verdad. Mira, Albertico. Así vos nos des todos los nombres. Tu mujer no se va aquí hasta que no tengamos los guerrillos mirando para adentro. No, 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 no. Momentico que ese no era el trato. A ver, mi estimado Gilberto. De ahora en adelante ese va a ser el trato. Y no nos vamos a complicar, pues. A esta hora el paseo. De a uno en uno. Máximo de a dos en dos. Nosotros ejecutamos esa gente. Y vos te llevas a tu mujer rapidito de aquí. Además, mal atendida no está. Bueno, tome nota, pues. La persona que mandó a secuestrar a su papá se llama el Negro Clemente. Él fue el que organizó todo el operativo y la fuga. Yo, mi negro. No, patrón. ¿Qué compró? ¿Qué patrón? No, un segundazo en buen estado, patrón. Está buena para trabajarlas. La vamos a parar poco a poco. Oye, mi negro. ¿No tenés ahí unos cablecitos? Sí, claro que sí. No, un segundazo en buen estado. Gonzalo, el capataz. ¿El trabajador de mi papá? ¿Ese perro tuvo que ver? Sí. Él nos entregó toda la información financiera. Nos trajo a la finca y nos dijo cuántos de ustedes estaban armados el día del secuestro. Si de razón que se fue hace unos días y no ha vuelto a aparecer este perro. Gente, nosotros hemos estado averiguando. Y nadie sabe de él, ni en el pueblo ni en las veredas. Ah, pero yo sí les digo una cosa. No importa dónde se esconda. Él nos dijo cuánta plata podíamos pedir. ¿A qué hora salía de la casa? ¿Cuántas fincas tenía? Todo lo de las tierras, hasta de los cuadros famosos. También de sus fincas, don Fidel. Es que el tipo lo conocía mejor que ustedes mismos. Alias Mortiño y alias Idelfonzo. Hermanos, yo sé dónde vive el tal Idelfonzo. Esto hay que planearlo bien. Idelfonzo tiene fachada sindicalista. Y donde nos agarran haciendo la vuelta, a este llegamos los castaños, pues. Ese perro se tiene que morir también. Así se habla Carlitos Cedas. ¿Qué te parece si mandamos a Carlitos a hacer la inteligencia? ¿Qué te parece si mandamos a Carlitos a hacer la inteligencia? ¿Qué te parece si mandamos a un cuerpo? Sí. ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Qué pasó? ¡Ay, Dios mío! ¡Por favor, por favor! ¡No me acabes! ¡No! ¡No! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Era mi primer muerto. No se me va a olvidar nunca. Pues ya se va a acostumbrar. El primero siempre queda en la memoria. ¿Usted ha matado gente? Cuando uno se mete en la guerrilla es porque está dispuesto a matar gente. ¿Cuántos? Ya no le voy a decir. Después se le acaba el amor. Dígame. Quiero saber. Dieciocho. ¿Y llevo la cuenta y todo? Pues sí. Mis compañeros me dijeron que tengo que contar los primeros cincuenta. que hay pa'lante deje de sumar. Pero quiero matar miles. Quiero matar a todos los guerrilleros de este país. A todos los sindicalistas. Y a todos los políticos corruptos que ayudan con las guerrillas. Pues ahí sí va a estar difícil. Porque así como usted dice, somos miles. Y el primero que van a matar es a usted. Nosotros estamos por toda Colombia. Tenemos armas. Estamos entrenados. ¿Dónde? ¿Dónde los entrenan? La mayoría los entrenan en Cuba. Los otros en Rusia. Esas son becas que nos da el Partido Comunista. Yo estuve en Kiev. ¿Kiev? ¿Y eso qué es? Esa es una ciudad de la Unión Soviética. Yo me especialicé en ingeniería nuclear. Mire cómo es la vida. ¿Quién la ve? Y comprando quesos al por mayor. Pero dejemos de hablar de quesos. Hablemos del futuro. Desde que ustedes mataron a mi papá no me interesa el futuro. Sé que moriré. Ah, pero si le digo una cosa. Si me quiero morir tranquilo, tengo que matar muchos. Ojalá todos. La muerte de papá no va a ser en vano. Y mientras sigan matando y secuestrando gente, el odio nos irá creciendo día a día. Entonces lo hacemos para financiarnos. ¿Pero por qué los matan? ¿Por qué los matan? Pidan que uno les da. Pidan lo que quieran que uno les da. ¿Por qué tienen que arruinar la vida de las familias? A su papá lo mataron por equivocación. El viejo ya se quería morir. Llevaba varios días sin comer. ¿Cómo fue? Cuénteme. ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? va a pedir la boca. ¡Cállese! ¡Máteme si quiere! Pero yo no camino más. ¡No camino más! Listo. Nos vamos a ir de acá. Yo, yo, calladito. ¡Vamos! ¡Suélteme! Yo no camino más. Máteme, máteme. Listo. Comandante. Mi esposo le pidió instrucciones al comandante Martínez. Porque su papá se estaba rebelando. Porque ustedes nos habían traicionado diciéndole al ejército que lo teníamos secuestrado. Eso fue todo. Ahí dio la orden. ¿Cómo lo mataron? De pie. Porque su papá nunca se quiso arrodillar. Le dieron un tiro en la nuca y otro de gracia en la frente. Pero usted se tiene que sentir orgulloso. Su papá nunca se dejó humillar. Murió como un hombre. Carlos, ¿qué va a pasar conmigo? Hoy la dejan libre. Su esposo ya cumplió con el pacto. No me quiero ir. Nos toca dejarla ir. Gilberto ya nos dio todos los nombres. Mátelo. ¿Qué? Mátelo y quédese conmigo. No me estás hablando en serio. Quiero un motivo. Gilberto fue el que le dio el disparo de gracia a su papá en la frente. ¿Quiere más? Cuando ustedes pagaron el segundo rescate por su papá, pues estaban negociando sobre un cadáver porque su papá ya estaba muerto. No digas más. Ese man ya se murió. Hágalo y yo voy a ser suya para siempre. Yo me paso a trabajar con ustedes. Yo sé dónde están todos los campamentos. Yo me conozco las selvas, las montañas como la palma de mi mano. ¿Por qué lo haces? Gilberto a mí me obligó a ser parte de la guerrilla cuando yo era muy niña. Cuando me gradué del colegio. Ahí fue cuando me enredaron con ese cuentico de las becas. Ahí fue como me compraron. Cuando regresé a Colombia, pues ya era de ellos. Y él me hizo su mujer. Yo sé más, nunca lo he querido. Los voy a matar a todos. Sí, es aquí, Vicente. Es aquí, Fidelio. Es aquí. Pero yo veo esto muy raro. Yo no veo guerrillos, ni gente, ni movimiento. Sí, pero ya nos dijeron que está ahí. Los secuestradores tienen que estar dentro, ¿no? Bueno, pero me dejan comandar el operativo a mí que yo tengo experiencia en esto. No hay problema, Gilberto. Si lejos delante yo te me pego detrás. Ey, calmadito, calmado, calmado. Por mi papá. Fresco, fresco. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué pasa, hombre? Nos mentiste. Si yo les estoy ayudando. Yo les estoy diciendo que mató a su papá. ¿A ustedes qué les está diciendo eso? ¿Ah? Tamara. Tu mujer. Nuestra mujer. Muy bien, Carlitos. Tranquilo, don Federico. Gracias. No se preocupe. Tenemos que rescatarlo. Mi familia. Está bien, don Federico. Mi familia está bien. Gracias. Tranquilo, hombre. Mirad lo que me dijeron. Como podéis ver. No, 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 no. Yo venganza.